Se han realizado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública varios recorridos por el municipio de Mezquital, después de los hechos que se vivieron hace una semana. En virtud de ello, el secretario de Seguridad, Javier Castellón Garza, dijo que hoy existe un ambiente de calma. Y sobre los rumores del arribo de alguna célula delictiva a esa zona, explicó que aún se realiza una carpeta de investigación que defina tal escenario. Bien, la coordinación ha sido para Durango fundamental para mantener el Estado en la mejor calma posible. Hoy también dialogamos respecto de los incidentes ocurridos en el transcurso de las últimas 24 horas. Y desde luego la coordinación, sobre todo con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional nos ha permitido mantener mayor presencia en aquellos lugares en donde tenemos algunos focos que nos alertan para coordinarnos más, actuar en consecuencia, desde luego implementar estrategias de inteligencia, de análisis, de riesgos y que eso nos permita, como hasta ahora, mantener una estrecha cooperación, colaboración y seguimiento a cada uno de los casos. ¿Volvió la calma ya? ¿Allá en Mesquital ahora mismo? Sí, yo he estado y reporté, por ejemplo, que anoche se hicieron todavía patrullajes de manera coordinada en Canoas, en Guasamota, San Francisco de Ocotán, se llegó hasta la cabecera y los límites con Ayarit, por allá por Brasiles. Y también hoy a las 6 de la mañana me reportan nuevamente sin novedad. Hemos estado haciendo mucha investigación, recabando información que se está incorporando a la carpeta de investigación. Ya en su momento Fiscalía pudiera darles más datos, pero las cosas se mantienen ahorita en calma. Secretario, ¿rumores de que son cárteres de los que están entrando a Mesquital? ¿Quedan en esos rumores? Bueno, mientras en tanto no exista una prueba fidedigna y real dentro de una carpeta de investigación, ya sea en este caso que como va a ser atraída por la Fiscalía General de la República, pues hasta ahorita yo esperaría a definir bien y que sea la autoridad competente quien lo manifieste.